En este video vas a aprender como curar la gonorrea en hombres y también te voy a contar si es posible curarla de forma natural sin inyecciones y sin pastillas Lo primero es saber si tienes o no la enfermedad y para eso es importante saber cuáles son los síntomas más comunes y frecuentes También hay que advertir que hay personas que no presentan síntomas sobre todo en las mujeres es muy normal En los hombres los síntomas más comunes son tener secreciones por el pene que puede ser de color amarillo, blanco o hasta verde También se puede presentar dolor en los testículos Aumenta la frecuencia de ir al baño Estos son de los síntomas más comunes y también que la uretra, la apertura del pene se ponga inflamada o de color rojo Una vez que sepamos que tengamos la enfermedad el tratamiento para la gonorrea según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud es con septriasona a dosis de 250 miligramos vía intramuscular acompañado de un gramo de acitromicina vía oral Si prefieres un tratamiento por vía oral y no con inyecciones la recomendación es cefixima de 400 miligramos una vez acompañado de acitromicina por vía oral también un gramo una sola dosis La pregunta es ¿Hay posibilidades de hacer un tratamiento para la gonorrea de forma natural y no con inyecciones o farmacológicamente? La respuesta es no Definitivamente el tratamiento para la gonorrea es por vía farmacológica Si te gusta este tipo de contenido inscríbete al canal que constantemente estamos publicando contenido muy valioso sobre la salud masculina